Amigos noticias de último minuto, Ucrania se prepara para poner de rodillas a Vladimir Putin. Zelensky ha destacado hace algunas horas de que España estaría dándole un escudo aéreo para proteger a Ucrania. Esto se le suma también a los NASA y a otros equipos de otros países que están enviando. Así lo dijo Zelensky, agradecía a España el nuevo paquete de ayudas a la defensa de nuestro país. Y hablamos de qué más podemos fortalecer en nuestra defensa. Lo que sucede es que hubo una reunión y entre fuentes diplomáticas españolas informaron que Zelensky solicitó también a España la ayuda para la reconstrucción de su país y que el gobierno español tome la iniciativa. Zelensky ha estado agradeciendo la donación de 30 ambulancias y también de varios generadores para paliar la falta de suministro eléctrico. Pero aquí lo más importante es la entrega de material militar. España concretó ya la entrega a Ucrania de cuatro lanzadores de misiles Hawk para mejorar sus defensas aéreas frente a las fuerzas rusas. Básicamente Zelensky se está preparando para realizar una especie de cúpula que pueda proteger el espacio de toda Ucrania. Señores, así como lo tiene Israel y otros países, Zelensky va a tener esto también. De manera de que va a crear a través de los NASA y todo más lo de España va a crear un escudo, un escudo que va entonces a ir no solamente 50 kilómetros de radio, sino va a ser mucho más. Podríamos hablar de 100 kilómetros de un radio de 100 kilómetros aéreo. Esto es algo que ya usa Israel, es muy famosa, se llama la cúpula de hierro y es que Israel ha estado recibiendo antes muchos tipos de bombardeos y por eso que tienen eso. Básicamente Ucrania está recibiendo la ayuda militar de España que incluye el sistema de defensa aérea, sistemas también de proyectiles y van a tener la capacidad para unos sistemas de defensa aérea Hawk, así lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores con su colega español José Manuel Álvarez. Además España va a estar transfiriendo misiles y la batería requerida para esta. Rusia mientras tanto dice que las potencias nucleares se van a tambalear en el borde de un conflicto armado. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, dijo en un comunicado nuevamente ahora que las provocaciones con armas de destrucción masiva van a tener consecuencias catastróficas. Algunos analistas opinan de que luego de que Putin ha estado haciendo tantas amenazas, esto no es más que llorar nuevamente sobre mojado. Básicamente dicen que ellos están buscando evitar un conflicto y que culpan a Occidente. ¿Por qué? Porque Occidente mandó 150 bombas atómicas a Europa cuatro meses antes de lo previsto y hay fuentes del Pentágono que indican que si alguien va a utilizar algún tipo de estas bombas, primero serían los Estados Unidos. Esto quiere decir que se le adelantarían a Rusia, o sea que no van a esperar a que Rusia haga algo. Y esto por eso es que están diciendo eso repetidamente. Rusia ha amenazado con usar ese armamento desde el inicio, pero ahora se han puesto un poco más fuertes en eso. Putin se asentó sobre estas amenazas. Algunos dicen que estuvo hace poco en una cirugía a finales de la primavera y creen que su pronóstico parece que no es bueno. Y recuerden que dicen que él está enfermo. Una vez ya la CIA dijo que no estaba enfermo, pero hay otras personas que sí han dicho, alegados, que él tendría algo en el páncreas y que podría ser la razón por la cual ha intensificado las amenazas nuevamente. Y de hecho incluso realizó una prueba nuclear. También se está hablando de muchas otras cosas, por ejemplo, de que Putin estaría usando tres dobles y que estaría utilizando tres cuerpos para algunas cosas que se hacen en animación. Y podría ser. Nuevamente regresa aquella posibilidad de que Putin no solamente que esté enfermo, sino de que usa realmente estos tipos de dobles. No nos gusta hablar ya mucho de ese tema porque se sabe que hay unos dobles, pero a cada rato vemos en algunas noticias que hablan sobre la posibilidad de que sí, de que hay varios dobles de Putin. Bueno, eso es algo que se sabe porque muchos dictadores tienen su doble, incluso hasta el dictadurucho de Nicolás Maduro que lo llevó a Panamá y la verdad es que de doble no funcionaba nada. Por ahora Rusia también tiene otra apuesta muy difícil. Está amenazando a Gran Bretaña por el ataque contra su flota en Sebastopol. Ha dicho que tiene las pruebas. Citaron a la embajadora británica, pero acuérdense que dice que está detrás de los estallidos de Sebastopol y que ellos van a entregar pruebas de la implicación del Reino Unido en el ataque a su flota. Por ahora no han querido decir cómo van a actuar, si van a actuar de manera militar o si será solamente no dándole gas, no dándole electricidad o no dándole combustible. O sea, algún algún tipo de otra sanción. Básicamente Gran Bretaña también está como Alemania. Ellos están viendo cómo cómo van con su con toda la electricidad. Alemania es el que está un poco peor, pero ya están consiguiendo más. Ucrania, por supuesto que ni se diga, pero ya hay varios más de 11 países ayudándolos, incluyendo España también. Y el problema es que recordemos que en Gran Bretaña estaba Boris, estaba Tash y ahora hay otra persona y esa persona ya ha dicho que no no están de acuerdo con ninguna amenaza rusa. Pero recordemos que Ben Wallace es quien ha podido estar detrás de estas cosas en contra de Rusia junto a Ucrania, de hecho junto a los Estados Unidos. Así que el gobierno ruso acusa a expertos británicos de estar implicados en el ataque con drones ucranianos hace ya varios días atrás contra la flota. De hecho, se habla de que la flota rusa del Mar Negro se ha reducido más del 70 por ciento. Entonces eso, por supuesto que es de mucha mucho temor, porque ahora mismo, claro, Rusia inclusive están tratando de dejarlo fuera del Consejo de Seguridad. Si hacen eso, la ONU puede enviar ataques a Putin. Todo esto se está hablando, por eso es que Putin regresó con el trato que tenía la ONU con Turquía. Quieren darle ahora todo el mérito a Erdogan. Ya sabemos cómo es Erdogan de Turquía, que va y viene, pero. Por supuesto que ellos no tenían otra cosa, si no, se estaba dando un tiro en el pie, como decimos acá. La flota del Mar Negro, como estábamos diciendo, se ha reducido al 70 por ciento. Se muestran imágenes de cómo se ha reducido al 70 por ciento. Así lo ha dicho el jefe del Centro de Investigaciones Legal Militar y que ha dicho que los rusos no pueden usar ahora casi esos buques para bombardear la costa de las ciudades ucranianas con artillería y desembarcar fuerzas de asalto anfibio. Su papel hoy se limita solamente a lo que están haciendo, bombardear ciudades ucranianas y estructuras civiles. Por ahora, lo que vemos es que Ucrania se prepara para poner de rodillas a Vladimir Putin. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.